Déjame vivir tranquila Por favor yo te lo pido, déjame vivir mi vida, quiero empezar el olvido Enamorada, tú sabes bien que siempre fui tu enamorada Ilusionada y muchas veces defraudada por tantas cosas que jamás fueron verdad Y es así que tengo que pagar toda la culpa, la culpa y soportar cuando me insultas Y ahora yo comprendo tus mentiras, tus mentiras que hoy me dicen más mentiras Y mentiras porque siempre la mentira fue tu única verdad Tú sabes que ya jamás podré decirte amor Porque has logrado matar la confianza, la fe y el destino de los dos Por eso, déjame vivir tranquila, por favor yo te lo pido Déjame vivir mi vida, quiero empezar el olvido Enamorada, tú sabes bien que siempre fui tu enamorada Y es así que tengo que pagar toda la culpa, la culpa y soportar cuando me insultas Y ahora yo comprendo tus mentiras, tus mentiras que hoy me dicen más mentiras Y mentiras porque siempre la mentira fue tu única verdad Fue tu única verdad Fue tu única verdad